Esto es lo que os he estado explicando hace un momento. Como veis, en base a cada cosa de esta que elijáis, por ejemplo, si elegís rojo, lo que es la imagen final tendrá un resultado diferente a si elegís azul. Es un poco bueno para que lo veáis. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner este de aquí. Luego vamos a poner blue. Bajaremos por aquí. Vamos a poner este. Estilo de propina le vamos a poner 0. Y le vamos a poner aquí. Este es un estilo. Por ejemplo, en base al estilo que elijáis aquí, os va a salir de un estilo u otro. Por ejemplo, si le ponéis este de aquí, igualmente a la hora de hacer lo que es la imagen, lo generará de una forma. Vamos a poner generar vídeo. Y aquí se está generando ahora. Vale, pues como veis nos ha generado esto, que es un sireno. Dice, vaya, realmente te gustan algunas cosas raras. Es broma. Debería ver los resultados de otras personas. Vale, pues bueno, lo que le hemos respondido aquí, vale, es un poco la personalidad. Esto vamos a poner revered para guardar lo que es la imagen. Vale, y luego ir a la parte de mi biblioteca, que es esta de aquí. Vale, y como veis, pues se queda guardado. Podemos ampliarlo de esta forma. Vale, y pues aquí está la imagen que ha generado con inteligencia artificial. Luego estaría esta otra. Vale, que es de una prueba que hemos hecho anteriormente. Luego esta de aquí. Que si queréis utilizarlo, pues como os he dicho, para hacer, por ejemplo, cortos para YouTube y demás, pues aquí los tendríamos. Vale. Y bueno, pues si queréis exploramos algunos más. Por ejemplo, en la parte de explorar tenemos estos de aquí. Vale, mirad este que realista lo ha hecho. Esta imagen. Vale. Esto es con inteligencia artificial. Vale. Y parece una persona real en una estación de metro. Este vídeo, como veis, pues dura un poco más. Vale. Unos 7 segundos aproximadamente. Sabemos también cómo se oscurece la imagen y demás. Luego tendríamos este por aquí. Vale. Es una persona, ¿no? Que está subiendo una nave. Vale. ¿Qué más tenemos por esta parte? A ver, tenemos también este astronauta de aquí. Vale. Luego tenemos una imagen anime. Tenemos fuegos artificiales también, como esta de aquí. ¿Veis? Luego tendríamos... En mirad esta de aquí, que es real, con un caballo. Esta es como si fuera una película de lo que es Disney y Pixar. ¿Vale? Mirad qué estilo de animación. Y eso lo genera en cuestión de... Prácticamente menos de un minuto. ¿Vale? Una escena así, que esto costaría... Pues realmente llevaría su tiempo. A los editores y demás, ¿vale? Diseñadores... Bueno, todo lo que hay detrás de las películas de Disney. Mirad este... Este parece el de Guardianes de la Galaxia. Pero si estuviera amazado, ¿sabes? Mirad los músculos estos por aquí. Luego tendríamos... Mirad la calidad de las hamburguesas. ¿Veis? Qué detalle, ¿eh? O sea, esto mirad y fijaros, igual para hacer anuncios también, ¿verdad? Todo esto también me gustaría que lo dejarais en el apartado de comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis respecto a esto? Ah, os da también, bueno, la opción de descargarlo, ¿vale? Aquí si le dais aquí se descargan los vídeos. Y bueno, pues... Tendríamos esto por esta parte. Estaría esto de aquí. Mirad esta imagen. Bueno. Esta dura más, unos 7 segundos, ¿vale? Ahí estaría. Y bueno, pues quería deciros... Bueno, a ver, mostraros también esto de aquí. Este me ha llamado la atención. Mirad. Sí, es como... ¿Qué está generando aquí esto? O sea, es como polvo, ¿no? O algo así. Sí. Luego tendríamos... A ver, ¿qué más? Esta por aquí, ¿vale? Estilo de animación japonesa. ¿Veis? Y luego esta, mirad. Estilo Star Wars. Bueno, un anime, ¿no? Bueno, pensaba que eran espadas láser. Bueno, sí, parecen, ¿no? Para hacer, yo que sé, una batalla o algo así. Y luego aquí estaría esta otra imagen. ¿Veis? O sea... Esta se parece bastante a la protagonista de la película de Disney, Encanto. Luego tendríamos... A ver... Mirad esto. Un efecto así, ¿veis? Y bueno, vamos a generar otro, ¿vale? Para ello, pues, nos venimos aquí a este apartado. Y vamos a seguir eligiendo, ¿vale? Elegimos esta vez... Amarillo... Sorpréndeme... Esto, este... 30%... Y este, ¿vale? A ver qué se genera ahora. Vale, pues, mirad. Bueno... Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal esta imagen. Vale, la vamos a guardar. Y ahora, con esta imagen de aquí que vamos a descargar, ¿vale? Vamos a ir al apartado de Clipcham y a generar unos videosorts, ¿vale? Lo que estoy haciendo es compartirlo en la red social X, ¿vale? Vamos a postearlo. Aquí estaría posteado. Y como veis, pues bueno, lo podéis compartir. Me voy a dar un like aquí, ¿vale? Esto es en el apartado de Clipcham y estos son los videos que nos ha generado la inteligencia artificial, ¿vale? Los añadimos aquí a esta parte. A ver, cosas que os tengo que decir sobre esto, ¿vale? Si queréis hacerlos en formato short, porque esto normalmente queda bastante bien así, pues hacéis esto de esta forma. Pilláis, recortáis esta parte de aquí y ahora la ampliáis, ¿vale? Y tendríais la imagen centrada. Aquí hacéis lo mismo, ¿vale? Ponéis esto así y así y lo ampliáis. Y luego ya por último tendríamos esta parte de aquí. Eso es. Y eso es. Y ahora si queremos añadirle un texto, pues nos vamos por esta parte de aquí donde pone texto de Clipcham. Elegimos alguno así llamativo, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Y ponemos, a ver, le ponemos ahí un texto. Vídeo con inteligencia artificial, ¿vale? Ahí estaría esto. Y con esto pues nos saldría un short de, pues unos, a ver, unos 9 segundos, ¿vale? De short, para compartirlo en lo que son redes sociales, ¿vale? Y bueno, dicho esto, pues lo vamos a finalizar aquí, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda el programa este para crear cortos animados con inteligencia artificial, ¿vale? Y bueno, vamos a finalizar aquí.